Hola mis cracks, miren, hoy vamos a La Pulga, a la Play Market, allá va Karencita, ahí va doña Doris Hola mamazota hermosa, chao, hola guapuras Aquí vamos con la señora, ahorita vamos a ver, pero estamos parados porque acabamos de ver un... No sabemos que hay, pero está lleno de policía todo esto, ahorita aquí Ahorita vamos a darle vuelta a la cámara para poder ver si grabamos lo de la policía Para que ustedes vean cómo se pone aquí cuando hay una bronquía Miren, ahí se ve lo de la grúa, ya se movió una placa para que se meta la grúa Vamos a ver si logramos ver, ver, ver Porque está lleno de placas, miren Miren, miren, miren cómo quedó el carro Está lleno de policías todo aquí, también en la otra parte de aquí tengo policías para que ustedes vean cómo se pone cuando sucede un accidente aquí Miren, ahí está el vehículo, allá quedaron ya Es que ya lo vieron, ya vieron cómo se pone de policías cuando pasa algo Se pone así aquel montonón, caen como zancudos que no saben de dónde salen Pues en esta otra cobran creo que 50 centavos, un dólar, parece que 50 centavos o un dólar creo por persona Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a llegar ahí, ahorita grabamos mucho más mejor esa parte de ahí Ahora sí mi raza, pues miren, aquí llegamos a Lamentada Pulga, Lamentada Flea Market Lamentada en Molde, los pobres dicen Miren, está hasta la madre de carros ahorita Ahora sí es que, como tenemos un clima bien rico y sabroso Aparte de eso, pues ya la gente ya anda con un poquito más de seguridad en la calle Como ya dieron más chance para que salieran y todo eso Pues aquí andamos, ahorita vamos a ver cuánto nos cobran Pues ya andamos aquí, aquí es la entrada Vamos a enfocar para la parte de al frente para que ustedes vean la fila de gente que hay aquí adentro Mira, esta es la fila para poder pagar ahí Se paga ahí, creo que es, ah, dejé ver cuánto es lo que se paga Ah, 2.25 se paga, 2.25 creo que por Si no me equivoco es 2.25 por persona Son 2.25 por persona y miren, esta es la entrada para allá, para entrar en la parte de allá Ahora sí mi raza, pues ya adentramos Ya adentramos a la pulga, es la lamentada pulga pequeña Donde se pagan 2.25 por persona Y pues la verdad se lo digo honestamente Está muy, muy lleno, está súper lleno Hay muchísima gente y todos están con sus mascarillas Para mantener pues la seguridad y todo eso Pero pues ya tenían que abrirla Por el motivo de que ya era justo que la abrieran Y ahorita vamos a ver para el lado adentro Aquí está, aquí estamos ya en la parte de adentro Pues pueden ver, ahí están mis hijas Mi señora, y pues andamos aquí caminando Y estos son los negocios de aquí Son puestos de verduras Gente que viene a vender todo lo que ya no ocupa en sus casas Gente que se dedican a recolectar cosas Las vienen a vender Y pues ahorita vamos a empezar a caminar A ver que encontramos de bueno aquí en la flea market Hay de todo, déjeme decirle que hay demasiadas cosas aquí Que no se puede imaginar Todo lo que se pueden encontrar ¿De qué? Pues acá hay de todo mi gente Pues música en vivo Tal vez no me hacen copyright Pero no es mi música Es música de lo que tienen acá los vendedores Como pueden ver aquí está ropa usada Es tipo tepito todo esto Pero pues es lo que se puede encontrar aquí Un chingo de falluca Y pues pueden ver un chingo de falluca Aquí está, aquí estamos ya en la parte de adentro Pues pueden ver, ahí están mis hijas Mi señora Y pues andamos aquí caminando Y estos son los negocios de aquí Son puestos de verduras Gente que viene a vender todo lo que ya no ocupa en sus casas Gente que se dedican a recolectar cosas Las vienen a vender Y pues ahorita vamos a empezar a caminar A ver qué encontramos de bueno aquí en la flea market Hay de todo, déjeme decirle que hay demasiadas cosas aquí Que no se puede imaginar Todo lo que se pueden encontrar Miren, miren, miren mi raza Es demasiada, demasiadas cosas Que se puede imaginar lo que se encuentra aquí Demasiadas cosas que no se da uno abasto De todo lo que hay aquí en este lado de la flea market Como pueden ver ahorita pues me tuve que parar Porque la familia se quedó allá La familia andan comprando ahorita No sé qué andan viendo Pero no creo que comprando No más por estar ahí parados Y viendo y revisando Hasta que ya se cansan de revisar Y dicen vámonos ya Porque no me gustó ni nada de eso ¿Qué les dije? Miren, ahí viene, miren Aquí estamos de nuevo parados Porque ahorita mi hija pues está comprando algo ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Qué estás comprando? A ver qué estás comprando Ahí está, dale vuelta Eso ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Qué es el que lep Men'sown слon forgalos? No 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 El que gana, vamos a checarlo. Ese es el que te digo, mira, el que doña Zoila lo tiene, que es para hacer tacos y arriba lo que tú quieres hacer. Aquí se está el aceite y aquí se va poniendo todo a la orilla cuando ya está cocinado. Pues acá hay de todo, mi raza, pues hay hasta estufas, ropa, zapatos, frutas. Ahorita vamos a entrar a la parte donde está la fruta para que ustedes se den una idea y vean todo lo que hay ahí. Herramientas usadas y algunas cuantas cosillas, pues robadías, pero pues aquí se las venden de todo, de todo. Y aquí andamos casi alrededor, ya casi al final, ya le dimos vuelta, vuelta. Y vamos a ver donde venden algo de tomar porque andamos secos, secos. En la otra pulga, pues sí, hay lugares donde venden comidas y todo eso, pero en esta, ese es el punto que como que no tiene donde llegar y donde ir a comer, donde tomar una soda y todo. Pero pues vamos acá al final, dicen que al final está donde venden porque veo que mucha gente anda con cervezas y todo eso, entonces por ahí tiene que haber algo para comer y tomar. Ahorita vamos a llegar a ese punto, a ver. Aquí ya venimos al área de la fruta. Vamos a ver qué frutita nos compramos para llevar. Este es el área buena que me gusta mucho a mí. ¿Qué vas a llevar? Lleva a mí una nona, no, quiero probarlas. ¿Quién le he probado? Una nona, yo no les he probado esas chingaderas. No charge, free is free, air is free. Dime cuáles que están buenas para comer ya. No entiendo cuáles son las que están buenas. No entiendo cuáles son las chingaderas, que no se agachan. ¡Cero! Pruébelas, se va a llenar la boca y se la lleve él. No me digas señorita, sí, mire. ¿Era esto? ¿Esta qué son? ¿Qué son estas? ¿Zapote blanco? ¿O zapote? ¿Es malzón? ¿Zapote blanco, matazano? ¿Y esta cómo sabemos si está buena ahorita para comer? Sí, está como... Todavía está verde, ¿verdad? Todavía está verde. Sí, te. Todavía está verde, ¿verdad? No, todavía no. Mira a ver qué otra fruta lleva mejor. Hay jícama, pepinillo, mangos, fresa. Así en mi raza, pues ya salimos de ahí porque la verdad íbamos a llegar ahí donde venden cosas, pero está hasta la madre, está lleno. Está demasiado lleno ahí. ¿No quieres algo de aquí, gorda? No, tu mamá no quiere. Y pues ya nos vamos. Vamos a ir a otro lado ahorita a ver si vamos a comer algo. Ok. Ya salimos mi gente, pues ya salimos mi gente, pues vamos a ver dónde vamos ahorita a llevar la familia a comer porque ya nos dimos nuestra caminadota. Y todos enmascarados, pues ya lo saben, pues ahorita sí ya vamos para nuestro vehículo. Porque pues ya no hay nada adentro. Ya la gente ya empezó a levantar su negocio. Todos los que tienen negocios ya los empezaron a levantar. Sí. Porque ya es hora de que creo que cierren como a las 5 o 6, no sé qué horas, pero gente viene llegando. Y ya los negocios ya están cerrando. Es que ya lo saben mi raza, pues aquí dejamos este video. Nos vemos para la próxima y chau.